Y ya, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy contenta, emocionada, que Rod Contreras me acompaña. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué soy bueno? Ah, me gusta. Oigan, es que les voy a decir una cosa. Yo cuando conocí a Rod Contreras fue en los celióticos. Me acuerdo que él me decía, es que no lo puedo creer, esto es un sueño, estoy nervioso. Recuerdo, recuerdo eso. Estabas muy emocionado, como que me decías, es que te lo juro que ha sido en poco tiempo, muchos cambios. Yo recuerdo esa vez que estábamos en los premios, yo recuerdo que estaba... Un año antes yo estaba de fan, y creo que te lo dije. Creo que te lo dije, que yo estaba de fan, y ahora pasar por la alfombra era como que, wow, qué chido. Y ahorita lo que estamos logrando es como que, para mí es un sueño increíble. Tenemos otros premios y digo, wow, qué chido, ¿no? Pasar por la alfombra, para mí esto es increíble. ¿Te lo imaginabas? Pues mira, para serte sincero, sí me lo imaginaba, pero como... Me gusta. Sí, no, no, no. La verdad es que sí, porque muchas veces de, ay, no, para nada, como por mentir, por convivir. No, no, yo sí me lo imaginaba, pero no tan rápido. No tan rápido, y esto para mí es como que dio totalmente un giro, porque, o sea, de no tener nada, ahorita ya estoy muy a gusto con mi familia, estamos bien a gusto. Y para mí eso es como que digo, wow, qué cool. Como esta parte, ¿no?, de creértela, lo que estás viviendo y creerte, o sea, también quién eres, el talento, y que, pues puede ser que antes lo tenías, siempre lo tuviste. Pero quizás con esto que te sucede, que más gente llegue a ti, que tu contenido esté viralizado, los millones de likes, likes te hace a ti como vibrar diferente. Ajá, o sea, te lo digo, muchos me dicen, ah, es famoso, y yo te digo, yo te puedo decir, no me creo así, o sea, yo siempre he dicho, tengo seguidores, tengo fama, qué chido, qué cool, pero te digo, sé de dónde vengo y no me creo, o sea, ¿sí me entiendes? No me creo por tener tantos seguidores, yo digo, soy la misma persona porque sé de dónde vengo. Oye, ¿y quién es tu base? Mi familia, mi familia, al principio era como que yo, literal, yo no tenía nada, yo me puse a trabajar para poder me comprar un teléfono, mis papás no podían, y yo me puse a trabajar, y mi mamá, yo le decía, mamá, yo quiero hacer videos, yo quiero hacer videos, pues, ¿cómo lo hacemos? Y mi papá era como que, no, déjate de cosas, no, déjate de cosas, déjate de cosas, y yo, pues no le hice caso, la verdad no le hice caso, y ya me vine para acá, para Ciudad de México, y yo les prometí a mis papás que lo primero que yo quería hacer era su casa, era su casa porque nosotros somos de una familia súper humilde, ahí en un barrio, y yo le dije, yo quiero que tenga una casa bonita, que estén a gusto, me vengo a Ciudad de México, trabajo, llego a Mazatlán, y le digo a mi papá, aquí está, aquí está, ¿qué es esto? me dice, pues, yo se lo prometí, quiero que tengan su casa, y ahorita es como que, ya tienen su casa, yo les dije, no quiero que trabajen, yo los quiero mantener, y ahorita yo los mantengo, ya tienen sus carros y todo, y me están a gusto mis familiares. Oye, esto es una gran historia. Sí, y luego mi papá ahorita es como que, hijo, perdón, y yo, papá, por, por no dejarte hacer las cosas desde antes, y pues me valió, o sea, me valió, y yo me vine, o sea, no tenía ni para, me vine en camión, o sea, y son creo que 18 horas, 18 horas de Mazza para acá, y yo me puse a trabajar, me puse a trabajar, y pues gracias a Dios, ahorita me está yendo muy, muy bien. Oye, pero lo mentalizaste, o sea, realmente tú decretaste, en tu mente va a pasarme. Sí, o sea, yo, desde que empecé yo decía, yo quiero ser alguien reconocido, yo quiero que me pidan fotos, que me pidan videos, grabar, conocer gente nueva, y te digo, todo tiene un proceso, me preparé, me puse a trabajar en una marisquería para comprar un teléfono, duré un año, te digo, empecé a grabar, empecé a grabar, empecé a grabar, y todo tiene un proceso, me preparé, y ahora estoy... Imparable, es que la palabra es imparable. Estoy preparándome para... en la música. Vientos. Estoy preparándome en la música, y mucha gente se va a preguntar, otro güey, otro tonto, que se cree cantante, yo me estoy preparando, denme tiempo, te lo digo, yo confío en mí, yo sé que puedo, y así como represento el más seguido de la plataforma de toda Latinoamérica, sí me gustaría representar la música y representar la bandera de México, que digan, ah, un artista más mexicano. Bien. Es que sí, definitivamente me acuerdo tanto de ti en esos momentos que ni siquiera estábamos al aire, no creo que antes, es que estoy muy nervioso. Sí, yo estaba... Estoy muy nervioso, porque yo vine el año pasado así, yo no puedo creer que estoy acá y nominado, ¿y qué dices tú? Guau, o sea, yo paso por la alfombra y que me hablan los medios, ven para acá, Ross, ven para aquí, me da pena, o sea, me da vergüenza, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué voy a hacer? Yo no sabía, eran mis primeros premios y me hablaban los medios, no, que ven, ven, y yo, guau, qué cool, y ya cuando yo continúo, es que estoy nervioso. Me encanta. Es que estoy nervioso. Sí, pero él venía así y con su carita, pero ¿sabes algo? Me da mucho gusto haber tenido esta plática contigo porque creo que también es una manera en la que mucha gente puede tener este acercamiento contigo que cree que, pues, pues, suerte, ¿no? Que dicen como, ay, sí, le pego un video y por eso, ¿no? O sea, realmente, a ver, hiciste todo para conseguir un celular. Hablas de que a veces, o sea, uno, pues, bueno, tiene ahí uno, ¿no? Que, que le agarra, que sea, la mamá, que el papá, el hermano, que nos prestan, pero literalmente tú, ya tuve que trabajar para el celular. Y ya tuve que trabajar y literal, pues, en el trabajo era, era muy, o sea, muy responsable en mi trabajo que me dejaron usar el celular ahí porque yo quería grabar, yo quería grabar y el dueño, él me dejaba y ya vi como que los, los, los meseros miraban que, que yo usaba el celular y decían, ¿por qué él? Y nosotros no. Y pues, dije, para que no haya problemas, pues, me salgo y empiezo a grabar fuera de mi casa, me fui a grabar, o sea, literal, dejé el trabajo, dejé todo. Qué gusto, de verdad, que cuando la estrella está en una persona, no importa dónde esté, cómo esté, porque siempre va a brillar y eso definitivamente tú eres la muestra, clave. Muchas felicidades por ello, qué bonito corazón, me gusta mucho escuchar esta parte, ¿no? Que dices por agradecimiento a mis papás, los quiero tener a ellos bien, les puse su casa, les dos mando dinero, eso habla, bueno, de definitivamente de una persona centrada aterrizada y que va por mucho más. Sí, ahorita estamos feliz, contentos por los proyectos que tenemos, tenemos un tour por Sudamérica, vamos a Argentina, Chile, Perú, Colombia, y pues, para mí eso es muy, muy, muy feliz, me pone muy feliz. Es que, te voy a decir, yo creo que hace algunos años, si te lo hubieran contado así, yo sé que eres muy seguro que me dices, no, yo sabía que me iba a pasar, pero si te hubieran contado todo esto hace algunos años, hubieras dicho, no creo, o sea, yo sé que me va a ir bien, pero no creo, ¿no? Que hasta dices... Ajá, es que yo siempre he dicho, si tú dices, a dónde quieres llegar, ve, o sea, persigue ese sueño. Yo decía, yo quiero, yo sé que puedo, y aquí estamos. Y ahí estás. Aquí estamos. Y ahí estás, papito, pues me da un gusto enorme, de verdad, escucharte contento, vibrando muy bien, y felicidades por todo lo que viene, nos estaremos viendo mucho. Sí, muy seguido por acá. Ya estás, Rod Contreras en Follow, qué gusto tenerte por aquí. Gracias.